En el marco del ataque que está llevando adelante la patronal de FATE, Madanes Quintanilla, presentando un preventivo de crisis, los trabajadores de FATE se están movilizando a la Secretaría de Trabajo de la Avenida Callao. Y la vamos a enfrentar con toda la reserva de lucha que tenemos todos los trabajadores de FATE. Los compañeros de FATE saben muy bien que Madanes Quintanilla tiene una fortuna personal de 1.600 millones de dólares. No tiene cara ese empresario en pedirle al gobierno subsidios. ¿Qué subsidios quiere el Estado? El Estado que financia el pueblo trabajador, que la plata la ponga Madanes Quintanilla, si quiere superar esta crisis, que la crisis la paguen, Madanes Quintanilla y todos los capitalistas. Quiero decirle a los compañeros de FATE que cuentan con toda nuestra solidaridad y que de acá en adelante vamos a unificar la lucha, tanto de Coca-Cola como de Siam, como de Madera, como de FATE, para golpear con un solo puño. Muchísimas gracias por el espacio, compañeros. Porque no podemos dejar pasar esto. Ninguna de estas empresas tiene crisis. Sí, arriba los trabajadores, arriba la lucha, compañeros. Cuando nosotros decimos que el día que se le ocurra avanzar con sus amenazas, no vamos a desatar un paro, no vamos a desatar un quinto de colaboración, vamos a ir a la acción más grande hecha por los trabajadores de FATE en su historia y se la vamos a poner dentro, fuera y en todas partes. Esta acción es parte de un plan de lucha votado en una asamblea multitudinaria que se realizó la semana pasada. Así que bueno, hoy estamos movilizados acá como parte también de un plan de lucha que se votó el martes de la semana pasada en una asamblea masiva en la puerta de la fábrica. Posteriormente hicimos un corte en el acceso Tigre ese mismo día. Nos movilizamos también la semana pasada, el día miércoles hubo una audiencia acá en la Secretaría de Trabajo. Y mañana va a haber otra audiencia también en la Secretaría de Trabajo. Nos vamos a movilizar nuevamente. Y bueno, desde la lista Granate, como parte de la comisión directiva, venimos planteando que bueno, teniendo en cuenta que el día viernes finalizaría, digamos, el plazo de los 10 días hábiles para que, digamos, el periodo que habilita la Secretaría de Trabajo para que acuerden algún tipo de negociación, cosa que es totalmente imposible de parte nuestra del sindicato porque eso significaría aceptar una pérdida de conquistas de trabajadores. Por lo tanto, o sea, no va a haber ningún acuerdo posible. Veremos si la Secretaría de Trabajo libera las partes o si esto es postergado de alguna forma. Pero desde la lista Granate, bueno, justamente planteamos ante ese escenario la necesidad de que se extienda esta lucha a todo el gremio, que no sea una lucha de los trabajadores de FATE solamente, sino de todo el neumático, porque esto obviamente que si pasa en FATE va a pasar en todo el gremio y es más necesario que nunca que hoy seamos todos trabajadores del ZUNA, todos trabajadores del neumático y no tengamos nombre por empresa. Así que desde la lista Granate, bueno, ese es nuestro planteo, de cuanto antes unir en acciones común a todo el gremio y posterior al viernes un llamado a una nueva asamblea de los trabajadores de FATE. Gracias. Gracias.